Bueno mi gente, primer partido de Liga, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y primer partidito de Liga ya, ¿eh? Primer partido de Liga, Celta Atlético de Madrid, nueva temporada, Atlético de Madrid vigente, campeón actualmente, obviamente, de la temporada pasada y bueno, pues a ver qué tal, un once que me gusta bastante, la verdad, quitando que, bueno, yo sigo sin entender que siga apareciendo Saúl pero ya sabéis que para gustos los colores, desde el respeto, yo creo que no debería estar, pero bueno, es verdad que Lodi, Trippier, hay jugadores que vienen de no haber hecho prácticamente nada pre-temporada y se puede entender por ahí el tema, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué tal va la cosa, coi, bien con Doppia, bien, con Doppia, que bien, ah, no hay falta, parecía falta, ¿no? Qué bien con Doppia, coño, ah, no, es Lemar, es Lemar, pero bueno, Lemmy, pero bueno, Tomás Bien jugado, ay, vale, vale, sigue, qué bien Carrasco, sigue, y sale Carrasco, y sale, ay, qué pena, tío Qué bien Lemar, tú ha habido, o sea, tú fíjate cómo sería Lemar ahí, metiendo caña que pensaba que era con Doppia durante un momento, macho Si es a Lemar, lo entiendo, si es a Saúl, no tiene sentido, se la habrá sacado a Lemar, y bien sacada además, eh, si es a Lemar, está bien sacada A ver esa jugada de Bryce, que podía haber llevado una amarilla ya, y esta me da la sensación de que es de amarilla también, pero bueno, Lemar la tiene ya, eh, Lemar, Lemar, hombre, Lemar la tiene, con razón Antes Bryce ha hecho una de casi amarilla, vamos a ver esta, eh, y ya lleva unas cuantas faltas Bryce, eh, pero nada, Lemar ya la tiene, con razón, pero claro, pasa lo de siempre A ti te la sacan con razón, pero a otros con razón no se la sacan, esa amarilla clarísima, no tranquilamente, Gustavo, es clarísima Le pisa el tobillo, pero bueno, tío, pero bueno, tío, árbitro, sinvergüenza Otra patada, Marcos, tío, y da igual, eh, es que ni la pita, el hijo de... bueno, me voy a callar, vamos a intentar serenarnos ¡Bien, Kondo! ¡Bien, Kondo! ¡Ay, qué pena el pase ahí! Vamos, Tommy, venga, Tommy, bien, bien, Tommy, vamos ¡Golazo! ¡Golazo, papá! ¡Vamos! ¡Qué golazo, niño! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos, Angelito! Mira, pues había dicho yo que no me estaba gustando ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vaya golazo, niño! ¡Qué bien, Tommy! Ahí rompiendo la línea Se la da y luego el disparo de Correa, espectacular ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo! No, creo que no toca en nadie, ¿no? Es el propio Correa el que la pone ahí Vamos a ver la repetición ahora Pero golazo, eh, tiene pinta de que no ha tocado en nadie y de que es el propio Correa el que la pone lejos del alcance del portero, eh Ahí recupera Hermoso Ve bien el pase a Tommy Tommy en cara, se va un poquito de uno Se la da a Correa y Correa ¡Perfecto! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! Lemar y Correa Bueno, Hermoso, vamos a decir, porque es importante ¡Qué golazo, niño! ¡Pero qué golazo! Yo creo que la pega con el exterior, eh ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vaya golazo de angelito, mamá! ¡Madre mía! ¡Ahí estamos! Me estaba gustando un poco su partido, eh Pero, pero, joder Vaya golazo se acaba de cascar A mí no te digo una cosa Yo prefiero que nos pongan a nosotros el horario malo Que sea las cinco y media con una ola de calor que flipas Para que se estén muriendo los jugadores A que se lo pongan al Real Madrid o al Barcelona ¿Por qué? Porque, joder, cualquiera aguanta la prensa de mierda De las dos cavernas y a los aficionados pedantes Cansinos y llorones De dichos equipos Eh... Si hubiera pasado esto Bueno, ya era una... Eh... Conspiración judio-masónica Eh... Mezclada con UNICEF Y con Bill Gates Para que el Atlético fuera campeón de liga En la jornada uno O sea, que prefiero que nos lo pongan a nosotros La verdad Es un pulpo, eh Condopia Cómo saca los brazos ahí Mira, mira, mira Qué bien, Condo Muy bien, Condopia Joder, tío Le han hecho tres faltas, tío Y sacó una puta tarjeta al Celta también Hombre, ya ¡Qué bien! ¡Vamos! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío ¡Ay, ay, ay, ay! Primero el mozo Y le llega Xavik luego, ¿no? Creo que es Y la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lástima, tío! Está Xavik bastante, eh Muy bien Xavik Le ha aguantado muy bien la carrera a Yago Aspas Y le molesta bastante Para que no pueda rematar bien, eh Lemar de momento de los mejores Para mí, eh Cuidado con Lemar Que la gente ya lo estaba dando por muerto Diciendo que iba a ser suplente Cuidado con Lemar ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien, Tommy! ¡No se la Tommy! ¡No se la Tommy! Vale, va a ir fuera de juego, ¿no? No hay fuera de juego ¡Vamos, Yannick! ¡Estas son las tuyas, Yannick! ¡Pero qué mierda de pase, hombre! Bueno, llegamos al descanso Eh... Gana 0-1 el Atlético de Madrid Con un golazo de Correa Muy buena acción de Hermoso recuperando Ve muy bien a Lemar Eh... Le pone un muy buen pase Y... Y el francés, pues, hace... Una carrerita ahí buena Llevándose por delante Regateando a un jugador Y atrayendo justo a otro Que esto permite que... Que, bueno, le pueda dar un pase de cara A Correa Para que llegue el argentino de cara Y pueda sacar un grandísimo disparo Y marcar un golazo Partido tenso Partido complicado El Celta es un equipo Que tácticamente es bastante... Bastante bueno En mi opinión Está muy bien trabajado Se nota que... Que el Chacho es un gran entrenador Y bueno, pues, se aprietan mucho, ¿no? Luego, obviamente, encima Si tienes un árbitro Un poco casero, en mi opinión Y que seguimos con lo mismo Del año pasado, ¿no? De que a nosotros Nos sacan las tarjetas Cuando las tienen que sacar Pero que al rival Parece que prácticamente Tiene que sacar una ametralladora Y pegarte 25 tiros A bocajarro Para que le saquen tarjeta Pero bueno No vamos a quejarnos de los árbitros Ni vamos a llorar Que es demasiado pronto Así que de momento 0-1 Vemos ahora qué tal La segunda parte Y bueno, pues Cositas a destacar Me ha gustado mucho De momento esta primera parte De Tomás Lemar Me ha gustado también Con Dopia Dos jugadores que en principio Mucha gente los pone Como suplentes Casi siempre Y que yo creo que tienen Cositas que decir Sin ninguna duda Sobre todo el francés En mi opinión Y bueno Un Saul cumplidor Que yo Me da un poco de miedo No lo voy a engañar Pero cumplidor Que Llorente Yo creo que De carril derecho Se le desperdicia Y no lo está haciendo Todo lo bien que debería Obviamente Y bueno Algún fallito de Hermoso También por ahí Pero bueno En general Partido serio Por parte de los dos equipos Y que de momento Se ha roto ese empate Por una muy buena jugada Atlético de Madrid Como digo Con Hermoso Lemar y Correa De protagonista Vamos a ver qué tal La segunda parte Menos mal Que no puede pitar Un penalti Así está asqueroso Porque si no lo pita Vamos Menos mal Que no puede pitar Un penalti Así está asqueroso Porque si no lo pita Vamos Y le viene de rebote De la rodilla Tío Pero como puede mirar Y aparte El otro va con los tacos A la altura O sea ¿Cómo puede mirar Que sea penalti o no? Es que es vergonzoso Hermano Es vergonzoso ¿Cómo puede mirar? Es que no tenía Que ir ni al bar O sea No es que no sea penalti Es que no tenía Ni que ir al bar ¡Han pita penalti! ¡Han pita penalti! ¡Han pita penalti! ¡Han pita penalti! Tremendo Yago Aspas Con los tacos A la altura Del pecho Prácticamente De Marcos Llorente Le da primero En el estómago Luego en la rodilla Y luego en la mano Está abierto Porque está saltando Bueno, bueno, bueno Es tremendo Y le saca amarilla Además Pues gol del Celta Golito del Celta 1-1 Chicos Bueno A ver Yo quiero leer la norma La tengo que leer Porque creo que ha cambiado Y yo había leído Que si venía de un rebote inmediato Y tal No era mano Aunque estuviera En fin Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo ¡Otra de Bryce! Que tenía que estar en la calle Bryce Nada, Marcos Tiene que quitarlo de ahí, tío Si lo quiere cambiar Que lo cambie Pero si no Que lo ponga de interior Porque lo está matando En el carril Lo está matando, tío ¡Qué bien! El pase de Saúl ¡Vamos! ¡A mamar! ¡A mamar razgones! ¡A mamar razgones! ¡A mamar razgones! ¡Que sois unos putos ladgones! ¡A mamar! ¡Hombre ya! Ya está bien, hombre ¡Ladrones! ¡A chupar ahí, hostia! ¡A mamar nabo argentino! ¡Dulce de leche vais a mamar, hombre ahí! ¡Hostia! Buen pase de Saúl, eh Muy bueno el pase de Saúl, sí Muy, muy bueno el pase de Saúl ¡Qué bien! El pase de Saúl Y bien la definición de Correa ¡Perfecta! ¡Perfecto! Dos golazos de Correa hoy, eh Y eso que el partido a mí no me está gustando especialmente el partido de Correa Pero los dos goles son dos golazos como dos soles, vamos Es increíble que no haya sacado ninguna tarjeta amarilla a los del Celta, eh Primera tarjeta al Celta Minuto 76 Con 32 segundos, eh Gol ¡Ay! ¡Lo que ha fallado! Menos mal Menos mal lo que ha fallado Aspas, tú No le sale una a Depol, eh De momento, eh Penalti, ¿no? Eso sí es al revés, pita penalti Pero vamos, que sí pita penalti Sí es al revés, pita penalti Y roja ¡Qué bien sabéis! ¡Ah! ¡Que es Munuera Montero! ¡Que es Munuera Montero! ¡El árbitro, coño! ¡Ahora ya me cuadran más las cosas, joder! ¡Que es Munuera Montero! Si es un Munuera Pues ya sabemos quién es su nuera Joder, macho No había caído yo Es tremendo que acaben el partido con 11, tío Es tremendo que acaben el partido con 11, tío ¿Siete minutos por qué? Si lo del bar lo ha revisado en nada Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¡Qué canteo, eh! Oye, Trippier no se la ha visto en ningún momento, ¿no? Es cosa mía, tío ¡Vamos! 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 ¡Déjame gritar una mamar! ¡Ay, tío! Yo quería gritar una mamar bien fuerte Carrasco, tío ¿A quién ha expulsado? Ha expulsado uno del Atleti, ¿no? ¿Cómo no? Faltaría más Faltaría más Pero ahí, hermoso, ¿por qué la han echado? O sea, la han echado por encararse ¿O cómo va el rollo? O tenía amarilla y hermoso Minuto 97.42 ahora mismo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¡Peraí, no pita! ¡Qué sinvergüenza, tío! Vamos a llegar al minuto 100, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a este piste, tío? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Madre mía, qué vergüenza de árbitro, chaval!